Vale, esto es un macho Gloster, consorte Negro, blanco, dominante, pío Y va a ir con dos hembras Una es una F1 Mosaico amarilla, pía negra Y la otra es una melánica totalmente La idea de cruzarlo con el amarillo mosaico Es que intente blanquear los amarillos Y se hagan crías mucho más limpias De máscara y de todo A ver si suelte Y se cumple el dicho de que el blanco dominante Ayuda a los mosaicos amarillos Está nervioso porque le he puesto en la jaula hace poquito Y como no solo tienen jaulas más grandes Pues está atacado Esta es una hembra F1 Gloster Pía negra, mosaico amarillo Corona Y va a ir el año que viene a un macho Gloster 100% Pío blanco Para mejorar la pigmentación blanca en el mosaico amarillo Esta es la madre del año pasado Que ha sacado mi macho F2 Pío amarillo con mosaico hipocromo Y el macho verde Mosaico amarillo pero con mucho melánico A ver si suelte y saca mejor espolito con el blanco La idea de pasarla con un blanco Es que el blanco suele extender su color sobre el cuerpo Entonces puede que sacan mosaico amarillo de bastante calidad F2 pero de bastante mejor calidad que con el Bruno que era el padre anterior del año pasado A ver que tal será Vale, esta es una hembra Norwich De estas gorditas Es enorme como la veréis Comparad con la otra que ha salido en la pantalla Es melánica totalmente Diría camarilla Pero en realidad se trata de una cobre sin pigmentar Así que originariamente esta debe ser color cobre así rojiza Si se le dieran los pigmentos rojos Pero no lo tengo Básicamente es que yo no uso pigmentos rojos como niños Y va a ir de pareja con un blanquito Un blanquito regordete y a ver que tal salen los pollitos del año que viene Luego van a salir cabezones y regordete porque es, vamos Una bolita